Después de recibir varios reportes y quejas realizadas por colonos de Foviste en Guadalupe, la Gia Paz tomó cartas en el asunto sobre las quejas interpuestas por desabasto de agua. Jorge Nava de León, director de distribución de la Gia Paz, arribó al lugar con los trabajadores y máquinas necesarias para revisar y resolver la problemática que se presentó desde el miércoles de la semana pasada. Informó que no hubo un desabasto, sino que se debió a la falta de presión para hacer llegar el líquido vital a los hogares en tres de los andadores que integran el condominio. Foviste está dentro del grupo de seis colonias que le damos el servicio de manera una rotación fija, lunes, miércoles, viernes. Y en este caso lo que detectamos ya una vez que revisamos ahí con el presidente de colonia dónde tenía él algún reporte de problemas y ya nos reporta que falta presión en estos tres andadores. Estroncio, aluminio, básicamente estos son los que estamos aquí ubicados. Y haciendo una valoración de su conexión de nuestra línea principal que va aquí, es una tuya de seis pulgadas que abastece la parte de Fovistex, Hacienda, hace circuito con tres cruces. Y aquí es la interconexión que alimenta este sectorcito. Esto lo vamos a revisar. Lo más seguro es que está tapada la tubería y le vamos a dar solución. Espero que hoy, para que ya mañana que corresponde servicio, tengamos ya el suministro en condiciones normales. El problema que tenemos es que no hay presión. No hay presión. Ya inclusive estuve yo comunicándome a Chiapas que desde el miércoles pasado no tenemos el suministro por la falta de presión. Sí ha habido agua, pero no ha habido la suficiente para que suba a los tinacos. Entonces ya, por lo pronto ya el llamado, ya aquí ya está el llamado. Entonces ya está aquí el Petrolal de Chiapas. Ya vieron el problema y ya van a empezar a abrir parte de la banqueta para remediar la situación, la difícil situación que estamos viviendo por la falta de suministro de agua.